muy buenas chicas muy buenas chicos y estamos en una nueva noticia simplemente espectacular y es que atentos todos los que estáis viendo en la otra pantalla son las grandes bondades lo que podremos disfrutar cuando esté con nosotros direct x12 y es que con esta demo técnica que estáis viendo pues se añade una al motor gráfico luminous engine una espectacular demo técnica de pues bueno en el cual square enix microsoft y envidia muestran las características de la api y el engine en un pc equipado hasta con cuatro titán x en modo slide casi nada brutalidad tremenda la que estáis viendo la otra pantalla si queréis apreciar la alma máxima calidad os recomiendo como siempre en la fuente en la descripción este vídeo se ha presentado aprovechando a la microsoft build 2015 donde se ha presentado the witch chapter 0 una revisión de la demo técnica pero esta vez ejecutada bajo direct x12 ya sabéis la nueva api de microsoft que va a dar mucho que hablar durante los próximos meses que estará disponible para windows 10 a finales de año y como podéis apreciar en el vídeo detalles como los reflejos las de las texturas se han llevado a un nuevo nivel gracias a las bondades de las librerías de direct x12 nada más y nada menos que hasta con cuatro titán x en modo slide fueron los componentes elegidos para ejecutar esta demo de luminous engine en pc y bueno realmente espectacular impresionante se quedaría corto recordemos que este motográfico todavía está actualmente en desarrollo pero brilla por sí mismo ya sabéis disfrutarlo gracias a todos por estar ahí like y favoritos como siempre informando la última suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la siguiente chao